Carla Estrada de 62 años habla de su romance con William Levy de 38 años de edad. Desde hace algunos meses, Carla Estrada ha estado en boca de todos ya que la polémica en Yurka Marcos reveló a los medios que la productora tuvo un romance con el galán de telenovelas William Levy. Así que ante toda la polémica, la productora fue invitada al programa La Saga de Adela Micha, donde lógicamente fue cuestionada sobre este tema. Así que cuando Adela le preguntó si es que habían dado con William, ella muy convincente respondió que nunca anduvo con él, pero que sí hicieron el amor, algo que dejó a todos sorprendidos. Pero inmediatamente aclaró que se refería al momento de dirigirlo en las escenas cuando estaban grabando la telenovela Sortilegio. Resulta que en ese entonces William y Jackie trabajaban juntos y Carla era quien los dirigía en las escenas en las que tenían intimidad. Y con el apuntador, ella les indicaba si tenían que subir la mano, bajar la rodilla, etc. Cada movimiento que la pareja debía hacer. Y a manera de anécdota, comentó que cada vez que llegaban al foro y ella les decía hoy nos toca hacer el amor, todas las mujeres que se encontraban ahí ponían mucha atención en la escena y dejaban de hacer lo que estaban haciendo, pero que ella jamás tuvo un romance con el actor. Sus palabras fueron, no puedo hablar mal de él, la verdad, siempre fue muy profesional. Y tú, ¿qué piensas de la respuesta de Carla Estrada? ¿Crees que diga la verdad o que realmente tuvo un romance con William Levy? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y si te gustó esta nota, regálanos un like, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún show de los famosos. ¡Hasta la próxima!